Así que vamos a comunicarnos, amén, con la revelación que es Jesucristo, alabanza a Cristo de este libro para que nos dé la sabiduría por medio del Espíritu Santo, amén, para empezar este tópico ya, capítulo número 1, versículo del 8 en adelante. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, le damos gloria, le damos alabanza en esta preciosa noche, Dios, que a ti te ha placido, Dios, que estemos aquí estudiando momentos proféticos. Ay, papá, los últimos tiempos, Dios, oh, Padre, tiempo de profecía, Dios, aleluya, donde su palabra se está cumpliendo, Dios, al filo, oh, Padre, apresuradamente, la palabra pronto se está acercando, Dios, aleluya, ay, papá, danos la sabiduría, Dios, el hambre de estudiar y la revelación, este libro para la teología, Dios, eventos del porvenir, que significa teología, Dios, en el nombre poderoso, es muy importante para la iglesia, Dios, que este primer mensaje que Jesús habló es para la iglesia, es la primera que va a salir en la tierra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, 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 amado, estamos entonces del versículo ocho en adelante, nos quedamos en la visión del Cristo glorificado, así que empezamos la visión del Cristo glorificado, que empieza desde el versículo ocho, puede apuntar en su apunte, hasta el versículo veinte, que es el último versículo del capítulo uno, o sea, el capítulo uno es una introducción, amén, a las cosas que está viendo, alabanza a Cristo y van a suceder, las cosas que están sucediendo y las cosas que van a suceder en el futuro, alabanza a Cristo, y ahora Juan entra en la visión del Cristo glorificado, Juan había visto a Jesús, amado, en carácter humano, haciendo milagros y prodigios, porque Jesús era cien por ciento hombre aquí en la tierra, y era cien por ciento Dios también, y Juan, inclusive, inclusive, Juan se acostó en el pecho de Jesucristo, amén, Jesucristo le decía el amado, alabanza a Cristo, inclusive, en las siete palabras, Jesucristo le dio una ordenanza, alabanza a Cristo, que estuviera pendiente a su madre, María, amén, alabanza a Cristo, oiga, qué bonito, es una encomienda linda, porque sabía que Juan es un amado, amén, un hombre de amor, alabanza a Cristo, igual que Bernabé, que era un hombre de amor y de fe, amén, hijo de consolación, se le conoce a Bernabé, fue el que ayudó a Pablo, a Saulo en aquel momento, así que empezamos rápidamente, versículo ocho, la localización, amén, de este versículo, desde la isla Patmos, quiere decir que estamos hablando también, que vamos a empezar a hablar sobre dónde venían esas visiones, dónde venían esas profecías, y todavía estamos aquí en la tierra, y todavía Juan está en la isla Patmos, porque todavía no ha subido, sube en el capítulo cuatro, y empiezan a verse las revelaciones allá en el cielo, quiere decir que había revelaciones en la tierra, y revelaciones en el cielo, amén, y nosotros en este libro vamos a especificar las localizaciones de las visiones, o de los éxtasis, o de las profecías, alabanza a Cristo, al amado Juan, así que empezamos el versículo ocho, Adolfo, a la gloria, al padre, del hijo, del espíritu santo, alfa y omega, versículo ocho, del capítulo uno, amén, leemos en el nombre del padre, del hijo, y la comunión de su espíritu santo, amén, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el señor, el que es, y me ha de venir el todopoderoso, amén, qué bonito, este, si pueden apagar los otros micrófonos, ya mixta, para que no se escucha, amén, ya que tú estás ahí, amén, como la portadora del Zoom, apaga los otros micrófonos, solamente déjame el de Adolfo y el de Josué, y si los hermanos quieren hacer una pregunta, amén, o una participación también, al avanza el cordero, levante la manita, hay una sesión de, de, de la manita, como está explicando Sindeli, usted le da esa manita, y aporta, una pregunta, o una exhortación, este, me escuchan, ¿verdad? Sí, amén, sí, amén, bien, ok, vuelvo a repetir, Jesús se presenta, amado, oiga esto, es la primera vez que Jesús se presenta, al avanza de Cristo, como habíamos dicho, delante de Juan, primeramente, en un cuerpo glorificado, y Jesús empieza, amado, con, con el pie derecho, y vamos a discutir un tema que hemos discutido, y que especialmente, hemos, hemos, como quien dice, este, reprendido esa falsa doctrina, al avanza de Cristo, que Jesús no era Dios, en la cual se levantó el año pasado, aquí en Puerto Rico, es decir, que Jesús empieza con ese pie derecho, y empieza diciendo, alfa y omega, amén, todos conocemos que el alfa y omega, y para el que no lo conozca, amén, es la primera letra del alfabeto, el alfabeto, griego, acuérdense que, que el nuevo testamento se escribió en griego, alabanza de Cristo, tanto así, que cuando, aquel etíope, el africano, amén, alabanza de Cristo, que no sabía griego, bendito sea el Señor, fue, fue a, al, fue a Jerusalén, a adorar, y no lo dejaron entrar, porque era un nujo, amén, cuando le dieron, para que leyera Isaías 53, especialmente, se lo dieron en griego, o sea, un antiguo testamento, Isaías en griego, la sextuaginta, se le conoce a eso, y él pudo leerlo de esa manera, así que el alfa, es la primera letra, como si fuera el A, es nuestro alfabeto, y en griego, viene siendo alfa, omega, viene siendo la última letra, de ese alfabeto griego, o sea, ¿qué significa esto? Jesús está diciendo, yo soy el principio, y el fin, amén, hebreo 13 lo dice de esta manera, Jesucristo es el mismo, el autor de los hebreos, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, amados, si, si no queremos entender que Jesucristo es Dios, amados, no, de verdad que no, no, no podemos entender, amados, que esta, que esta palabra misma, la palabra misma, revela, amén, da testimonio que Jesús, es Dios, amén, ¿cuántos dicen amén? Amén, el autor de los hebreos dice que es superior, el autor de los hebreos dice, mira cómo empieza, el autor de los hebreos, no lo tengo aquí, pero más o menos de memoria, él empieza que Dios ha hablado, o sea, que Dios habla, Dios ha hablado a nuestros padres desde antes, a los profetas de diferentes maneras, pero en esta ocasión nos habla por el Hijo, el cual ha constituido el universo entero, o sea, el autor de los hebreos está diciendo que él es mayor, y empieza a dar un vuelto, él es mayor que los ángeles, él es mayor que Moisés, alabanza a Cristo, que era la ley, él es mayor que Josué, que se le había dado el día del, 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 del pacto, como quien dice, el día del reposo, es más, el autor de los hebreos dice que queda un solo reposo, procurar entrar por el que es Cristo, es mayor que los sacerdotes, es mayor que la sangre de Abel, amén, es mayor que Abraham, alabanza a Cristo, con un mejor pacto, con mejores promesas, y con mejor ministerio, ministerio, mira como lo pone el autor de los hebreos, amados, esto es lindo, mejor pacto, mejores promesas, y mejor ministerio, alabanza a Cristo, habla también sobre el tabernáculo, quiere decir que el autor de los hebreos dice, Jesucristo es mayor que todo eso, están de entender, amados, que Cristo es Dios, así que la primera palabra que usa Cristo en el apocalipsis, amén, es diciendo, o declarando su deidad, y empieza con esta primera palabra, antes de decir alfa y omega, él empieza diciendo, yo soy, interesante, amados, yo soy, y vamos a aplicar en apocalipsis, especialmente en la escritura, que significa yo soy, en el apocalipsis, el yo soy, significa Jesús, aunque usted no lo crea, amén, si alguien tiene un pensamiento, amados, de esa doctrina, que Jesús no es Dios, quiero decirle que apocalipsis empieza diciendo, que Jesús es Dios, es más, está diciendo Jesús mismo, por su boca, yo soy, amén, ahora, yo soy, que significa, especialmente para los judíos, para el tiempo de Abraham, Abraham, ese nombre para los judíos, es la fuente, oiga esto, o el principio, de su relación con Dios, desde el principio, es como si fuera una carta de presentación, o un inicio, amén, o su primera impresión, o sea, o el origen de su identificación, su nombre real, que viene siendo yo soy, ahora, yo soy para los judíos, también es un nombre sagrado, oiga esto, que interesante, utilizado de tres formas diferentes, con un mismo sentido, que es el mismo sentido, de un solo Dios, el Shema, amén, lo que se le conoce como de autonomio, capítulo 6, oye Israel, Jehová, Dios, uno, es, amén, quiere decir que el yo soy, se declara de tres maneras, lo voy a, a, a declarar amado, y si lo quiere escribir, lo escribe para los judíos, ahora, yo soy para los judíos, lo decía de tres maneras, pero con un, un mismo significado, un solo Dios, amén, no podemos decir como los testigos Jehová, que ellos dicen, o se burlan de nuestra doctrina, que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas, amén, porque decimos que Dios es Padre, amén, que Dios es Hijo, y que Espíritu Santo es Dios también, amén, y ellos se burlan diciendo que tenemos un Dios de tres cabezas, no, es un solo Dios, cual, yo soy, el mismo que desde el principio, para avanzar a Cristo, o sea, el mismo Dios de los judíos, en aquel tiempo de Abraham, en aquel tiempo de los hebreos, amén, es el mismo Dios de Apocalipsis, que es Jesucristo, que interesante, amén, cuanto dice Gloria a Dios, amén, ahora, primer nombre para los judíos, Yahvé, Yahvé, oiga que interesante, y ellos de decir Yahvé, decían Jehová, que para ellos es el único Dios, es un solo nombre para ellos, y es muy sagrado entre los hebreos, Yahvé, que viene diciendo Jehová, también tenía un segundo nombre, Adonai, a veces tienen miedo de decirle Yahvé, o decirle a Jehová, y le decían Adonai, que significa Señor, amén, y a Jesús también se le decía Señor, amén, y nosotros también le decimos a Jesús Señor, amén, y utilizamos el nombre del Señor, también se le conoce al Señor como amo, como la autoridad, amén, con respeto, a no decir, oiga como usaban el Señor, al no decir, amén, Jehová, o al no decir, Yahvé, decían Señor, Adonai, y a que respeto tengan los judíos, y sobre todo en este nombre, que yo soy, que Abraham se le dijo, yo soy, dir que yo soy, te envió, ahora, desde el principio, quiere decir que desde el principio, Dios se le presenta primeramente, Abraham, no, Abraham, porque para este tiempo, todavía no se le había cambiado el nombre, porque estamos en Génesis 12, y la versión que vamos a tocar es Génesis 15, versículo 1 y 2, quiere decir que no le había cambiado el nombre, acuérdense que Abraham se le cambió el nombre en el capítulo 17, con la circuncisión, amén, ahí se le cambió el nombre, igual que nosotros, cuando tenemos la circuncisión en nuestros corazones, amados, tenemos que, una nueva creación, tenemos un nuevo hombre, amén, hemos nacido del Espíritu, como que si todo no hubiera cambiado, al avance de Cristo, quiere decir que en este tiempo, el capítulo 12 y capítulo 15, se le conocía, no como Abraham, sino Abraham, este nombre, amén, el cual se le presentó a Abraham, le dijo, yo soy, y le respondió a Abraham, con dos nombres, Yahvé, Jehová, y Adonai, el Señor, esta versión aparece, en Génesis 15, versículos 1 y 2, y vamos a ver cómo Abraham le contesta, diciéndole Jehová, diciéndole también Señor, vamos a leerlo, Génesis 15, versículos 1 y 2, Amén, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová, a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será, sobremanera grande, y respondió Abraham, Señor, Jehová, que me dará, siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese, ese, damaseno, el y es él. Amén, mira, mira cómo se presenta a Dios, Abraham, yo soy tu escudo, wow, oiga, esa es palabra linda, es más, eso es para la iglesia también, amén, el escudo de nosotros, quien es nuestro hermano mayor, y quien es nuestro hermano mayor, el que nos defiende, el león de la tribu de Judá, ay, papá, ese es nuestro hermano mayor, ese es el yo soy, y Abraham, Dios se le presenta como yo soy tu escudo, amén, no tengas miedo, y Abraham le dice, Jehová, Señor, alabanza a Cristo, por no decirle, ya ve, amén, porque era un nombre sagrado, ahora, se encuentra, seis mil veces en la Biblia, qué bonito, el yo soy, amén, qué interesante, fue el nombre, amén, que él mismo utilizó, Jehová, amén, quiere decir que no se le presentó como Jehová al principio, para libertar a su pueblo, amén, por mano de Moisés y de Aarón, vamos a leer, éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14, después que Moisés pone muchas excusas, amados, y porque nosotros ponemos más excusas, amados, amén, y ponemos más señal que Jehová, para hacer la voluntad de Dios, amén, amén, a veces le pedimos dirección al Señor, y cuando Dios nos dirige, no tomamos directrices, nos queremos aguantar, cuando Dios nos enseña ya el camino, por dónde caminar, y este Moisés le puso muchas excusas, amén, pero Dios los ayudó, y le envió a Aarón, así que vamos a leer Génesis 3, versículos 13 y 14, Amén, dijo Moisés a Dios, es aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, qué les responderé, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, qué lindo, amado, quiere decir que desde el principio, ese nombre tiene autoridad, yo soy el que soy, ahora, oiga esto, muchas falsas doctrinas, utilizan el principio, amén, de este relato de Apocalipsis, para alegar, oiga esto, esto yo lo he escuchado, para alegar que Jehová Dios es el yo soy del antiguo testamento, y también el de Apocalipsis, amén, y esto es una falsa doctrina, amado, porque aquí vemos, después del yo soy, vamos a ver a Jesucristo, que lo vio quién, lo vio Juan, y lo reconoció, alabanzas a Cristo, y reconoció su veidad, amén, un Cristo glorificado, quiere decir que esta falsa doctrina hay que cuidarse, amado, ellos especialmente, pues la doctrina de los albertistas, alabanzas a Cristo, acuérdense que ellos aman mucho el día, el día de reposo, y vamos a explicar también hoy el día de reposo, tenemos que entender, amado, que el padre y el hijo, oiga esto, que el padre y el hijo son coiguales, son coiguales, así también lo dio a entender Jesucristo en su ministerio, cuando habló con Felipe, porque Felipe deseaba conocer al padre, acuérdense que Juan 14, Jesús desde el principio está hablando en la casa de mi padre, y estos cachos, estos cachos, escuchando mucho mi padre, Felipe, y mi padre, mi padre, y al último Felipe, el versículo 8, le dice, bueno, muéstranos al padre, ya es suficiente, y ya, y se acaba toda esta situación del padre, vamos a ver qué contestó Jesús, sobre el padre, Juan 14, del 8 al 10, Josué. Amén, vamos a leer la palabra en nombre del padre, el hijo y el Espíritu Santo, amén. Felipe le dijo, señor, muéstranos al padre, y nos basta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al padre? ¿No crees que yo soy en el padre, y el padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el padre que mora en mí, él hace las obras. Mira, Amado, yo creo que esto está más claro, Amado, si alguien, si alguien todavía no cree, Amado, que es Jesucristo, amén, está en el padre, y el padre en Jesucristo, y que el mismo Jesucristo era que el Dios encarnado, como dice Isaías, ese verbo se hizo carne, amén, y esto es uno de los misterios que casi nadie puede entender, amén, si no ha nacido de nuevo, y uno nace de nuevo, ¿por la qué? Por la fe en Cristo, que es Dios, amén, lo mismo que le dijo, el mismo Felipe le dijo al etíope, a lo último, bueno, si tú crees que Jesús, amén, es el hijo de Dios, y Dios lo envió, amén, para salvar, y dijo, creo, ¿qué impide para ser bautizado? Y Felipe vio un poquito de agua y lo bautizó, quiere decir que tenemos que por la fe creer que Jesucristo es la deidad de Dios, es Dios encarnado aquí en la tierra, amén, y eso es uno de los misterios más grandes, porque esa deidad se convirtió en carne, Amado, esto es profundo, la deidad de Dios se convirtió en carne, alabanzas a Cristo, amén, pero mire que interesante, pero Jesús, oiga esto, Jesús, en su carácter personal, especialmente en los evangelios, amén, y en hechos también, porque la gente cree que Jesús habló nada más en los evangelios, Jesús habló también en el libro de los hechos, ¿en dónde? En el primer capítulo nada más, después del primer capítulo, del versículo 11 en adelante, Jesús no habla más, pero también habló fuera de los evangelios, que es en el libro de los hechos, pero Jesús, en su carácter personal, utilizó el yo soy, en diferentes maneras, para dar a conocer su deidad como Dios, vamos a leer Juan 14, del 6 al 12, y luego Juan 8, del 54 al 58, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, si me conociese también a mí, a mi Padre conoceréis, desde ahora le conocéis, le habéis visto, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras, de cierto, de cierto, digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Amén, qué interesante que Jesús iba para el Padre, y mira cómo empieza, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene, Él no dice nadie va, nadie viene al Padre, oiga, eso es tremendo, ¿qué está queriendo decir? Yo soy el Padre, amén, porque hay que venir al Padre en el nombre de quien? De Jesús, usted no puede, amado, usted no puede venir al Padre si no es en el nombre de Jesús, es más, no se puede hacer ninguna oración si no es en el nombre de Jesús, Jesús es el camino, por eso dijo, yo soy, no tan siquiera camino, Jesús está queriendo decir, yo soy 100% camino, yo soy 100% vida, y yo soy 100% verdad, amén, alabanza a Cristo. Vamos a leer también Juan 8, 54 al 58, Amén. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre Dios, vuestro Dios, pero vosotros, estamos aquí, dice, pero vosotros no le conocéis, más yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Amén. Hasta el 58, Amén. No, pues sigo para abajo. Dice, Abraham, vuestro Padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, me va a beso, entonces le dijeron los judíos, yo soy. Alábalo. Oiga, esos judíos ahí se encendieron, amado. Dice que mordían, amado, crujían sus dientes para matarle. Amén, porque como quien dice, no estaba, amén, porque no tenía ni 50 años, y había visto a Abraham, es más, Jesús dijo que Abraham vio su día, ¿dónde vio su día? En el cordero que estaba amarrado, en el monte Molía, amén, donde mismo Jesús murió, allí fue, no sacrificado, porque no llegó a ser sacrificado, chicao y sa, amén, pero hizo eso, Abraham lo llevó al sacrificio, pero había que, había un cordero que amarrado, quiere decir que Abraham vio su día, vio el cordero dispuesto, amén, el cordero pascual, Jesucristo, y le dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Interesante, amado, quiere decir que Jesús habló del yo soy, de diferentes maneras, ahora, versículo 8, sigue diciendo, yo soy, alfa y omega, principio, y fin, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, amén, el todo poderoso, ahora, vamos a hablar también sobre la deidad, amén, del Dios todopoderoso, es un término, que se usa mucho, en el antiguo testamento, para representar, atributos de Dios, como omnipotente, y como todopoderoso, amén, ahora, como en Apocalipsis, Jesús habla, que él es el todopoderoso, si no es Dios, según mucha gente, quiere decir que este, este término de todopoderoso, identifica, amado, los carácteres de Dios, los atributos de Dios, como omniscientes, como todopoderoso, el más que menciona, en el antiguo testamento, ese atributo divino, amén, es el libro de Job, lo menciona 12 veces, vamos a leer Job 21, Josué, versículo 15, amén, dice, y lo voy a decir algo, amado, el libro de Job, es el libro más viejo, de la escritura, y mira como se le revela, amén, como el Dios, amén, de esa deidad, el omnisciente, y el todopoderoso, Job 21, 15, amado, amén, dice, quien es el todopoderoso, para que le sirvamos, y de que nos aprovechará, que oremos a él, amén, que bonito, y que oremos a él, y todos los profetas, también lo mencionaban, en referencia, a la segunda venida de Cristo, amén, con poder y con gloria, vamos a Isaías, y es una bendición, amado, porque ya estamos entrando, a la iglesia tabernáculo, nosotros no hemos entrado, en el expositor, pero ya la iglesia tabernáculo, está entrando en Isaías, vamos a Isaías 13, versículos 5, 6 y 9, Isaías 13, y luego Josué, Joel, capítulo 1, versículo 15, vamos a Isaías 1, Adolfo, Isaías 13, versículos 5, 6 y 9, amén, y luego el hermano, este Josué, con Joel, ojo él, 1, 15, Isaías 13, 5, 6, 9, amén, y dice, viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra, aullá, porque cerca es el día de Jehová, vendrá como asolamiento, del todopoderoso, verso 9, es aquí el día de Jehová, viene, terrible, y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra, en soledad, Israel de ella, a sus pecadores, amén, y aquí el todopoderoso, está identificando, la segunda venida de Cristo, amén, cuando él regrese, que va a destruir las naciones, vamos a Joel, 1, 15, amén, dice, hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción, por el todopoderoso, wow, quiere decir, que la segunda venida de Cristo, refleja también, amén, el atributo, que tiene Dios, pero que también, lo tiene Jesús, porque también, lo declaró Jesús, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, él habla, que él es el todopoderoso, qué bonito, amado, ahora, y el Apocalipsis, hace lo propio, amén, también confirma a Cristo, como el único Dios, todopoderoso, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 11, versículo 17, y Josué 21, 22, Josué, Apocalipsis 21, 22, vamos a Apocalipsis 11, versículo 17, Adolfo, amén, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios, todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado, tu gran poder, y has reinado, Adolfo, explica, a quién está hablando, está hablando de Jesús, seguro, de quién está hablando, del Señor, y después le dice, y después le dice, todopoderoso, amén, y usa las mismas palabras, de Jesús, amén, el que era, el que ha de venir, amén, y que también, tiene todo el poder, amén, alabanza a Cristo, dile algo Adolfo, está ahí, el que diga, que Jesús no es Dios, mira amado, está ahí, Apocalipsis 11, 17, léelo otra vez, léelo otra vez, dice, diciendo, te damos, gracias Señor, Dios todopoderoso, el que es, el que eres, y el que ha de venir, porque has tomado, tu gran poder, y has reinado, lo que, lo que el hermano Iván, está explicando al principio, Cristo, te está hablando, el que es, el que era, y el que ha de venir, aquí está la misma palabra, y se ve, una adoración, en el séquito del cielo, a la misma persona a Cristo, y lo pone, y lo pone como lo pone Isaías, amén, que va a dominar las naciones, y luego va a reinar, o sea, que reino, Dios va a establecer un reino, por el mismo, o sea, Jehová, Dios, dice la escritura, en Apocalipsis, o en Isaías, que habla del milenio, Jehová, Dios tendrá un milenio, no, habla del Señor, amén, y Apocalipsis, habla de Jesús, o sea, el reino milenial, de quien, de Cristo, porque va a reinar, que literalmente, se va a sentar, en el tercer templo, alabanzas a Cristo, amén, en literal, en tarde, en hueso, en sangre, alabanzas a Cristo, para reinar, un reino de justicia, de paz y de santidad, que nunca ha habido, amén, ese es el reino milenial de Cristo, vamos a Apocalipsis 21, 22, hermano Josué, amén, alabanzas al cordero, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios todopoderoso, es el templo de ella, y el cordero, amén, oiga, amado, es el cordero, es el Señor, Dios todopoderoso, eres el templo, amén, alabanzas a Cristo, lo que habíamos dicho, que Hebreo hablaba, que era el tabernáculo, amén, alabanzas a Cristo, entre los hombres, Jesús mismo es el tabernáculo, es más, porque ahí se dice, que no necesitamos luz del sol, porque Cristo será nuestra, que nuestra alumna, es la alumbrera, amén, ni luna, ni luna, ni luna, amén, porque es la alumbrera, porque Jesús se le conoce, como el sol de justicia, amén, y nosotros vamos a alumbrar, solamente cuando la iglesia, esté aquí, pues cuando estemos allá arriba, no hay noche, ahora, ahora hay que resplandecer, que hay papá, que tenemos la bendición, que somos, como quien dice, el candelero, que es la iglesia, vamos a estar explicando ahorita eso, para alumbrar en sitios oscuros, amén, mientras dura el día, cuando llegue el momento, que Cristo venga, no se puede hacer más nada, amén, así que, aquí en lo último, Cristo, el mismo, se presenta, como el presente, amén, como un pasado, y como el futuro, quiere decir, que Jesucristo, es el mismo, del antiguo testamento, amén, cuando caminó, en los evangelios, y en el futuro, es más, Apocalipsis, se le conoce, como el Dios del futuro, que es Cristo, amén, mira, amado, esto es interesante, porque cuando Pablo usa, Pablo usa estos nombres, de diferentes maneras, especialmente, cuando habla de Jesús, está hablando de Jesús, en su ministerio terrenal, pero cuando habla de Cristo, habla del mismo Jesús, pero glorificado ya, amén, por eso a veces lo pone, Jesucristo, o sea, el hombre primero Jesús, y después Cristo, y a veces lo ponía, la deidad primero, y después el hombre, Cristo Jesús, mire que interesante, cuando Pablo quería hablar, y resaltar, amén, el Cristo glorificado, decía, Cristo Jesús, cuando quería hablar, de su humanidad, decía, Jesús Cristo, poniendo la humanidad primero, y la deidad, amén, de Cristo glorificado después, aunque Jesús nunca perdió la deidad, lo que pasa es que cuando murió, y resucitó, Jesús recibió un cuerpo que es glorificado, amén, alabanzas a Cristo, es más, y con ese cuerpo glorificado, vino aquí a la tierra, amén Adolfo, dando a entender, que cuando nosotros lleguemos al milenio, amén, alabanzas a Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado, y vamos a compartir con la gente, que van a tener un cuerpo que es literal, amén, vamos a compartir, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, y los que se queden en el milenio, van a tener un cuerpo que es literal, es una tipología, de los 40 días de Jesús, amén, en un cuerpo glorificado, en esos 40 días cuando él vino, vino un cuerpo, es más, dice que traspasó las paredes, y le dijo a los discípulos, Juan 20, 22, amén, pasea como en vosotros, y no abrió la puerta, entró por las paredes, es un cuerpo glorificado, y en el milenio, nosotros vamos a tener ese cuerpo, ¿cuántos dicen amén? Amén, interesante, amados, vamos a tener ese cuerpo glorificado, quiere decir que nadie se podrá, se podrá casar, así que los que piensen que se van a casar en el milenio, amados, eso es otra falsa doctrina, bien, seguimos amados, y todo esto es atributo, da a conocer a Cristo como el Dios Todopoderoso, amén, unido, oiga esto, unido al Padre desde el principio hasta el fin de su ejecutatoria, amén, vamos a leer, por el capítulo 1, versículo 15, yo lo tengo, hay del día, amén, porque cercano está el día de Jehová, ahora vamos a hablar sobre este día, y vamos a utilizar amado el primer tópico de la visión de Juan, o sea, estamos escuchando como Jesús se le presentó y como Jesús habló, pero ahora vamos a ver como Juan lo vio, amén, como Juan lo vio, este es el primer tópico de la visión de Juan, amén, que vio Juan, vio Juan, el hijo del hombre, pero en su deidad, alabanza a Cristo, vamos a leer rápidamente, versículo 9, lo que vio Juan, amén, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo, amén, ahora vamos a empezar desde el versículo 9, a esto se le conoce como la credencial de Juan, amado, cada uno tiene que tener sus credenciales, y la credencial de Juan, es la siguiente, era copartícipe, de las tribulaciones del reino de Dios, y de la paciencia de Jesucristo, Juan da a entender con esta palabra, una esperanza, desde la isla Patmos, a todos los lectores, amén, de este libro de Apocalipsis, también, para nosotros en el presente, dando a entender, que si queremos ser coheredero, con Cristo en su reino, tenemos que ser primeramente, copartícipe, de su sufrimiento, amén, cuantos dicen amén, que si queremos ser coherederos, de lo que dice ahorita, está en el reino milenial, tenemos un cuerpo glorificado, Juan da a entender, con este principio, amén, que tenemos que ser primero, copartícipe, de los sufrimientos, de Jesucristo, o sea, participantes en común, con Cristo, cuantos somos participantes, en común con Cristo, amén, gloria al Señor, avanza a Cristo, ahora vamos a leer Romanos 8, 17, porque el que hace esto, que es copartícipe, de los sufrimientos de Cristo, va a tener una esperanza, amén, en el reino de los cielos, Romanos 8, 17, mire que es el círculo más bonito, amado, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos, juntamente con Él, para que justamente con Él, seamos glorificados, alaba la gloria de Jehová, o sea, la carta de presentación de Juan, es primeramente, yo estoy aquí, por el sufrimiento, de Cristo, amén, pero voy a traer una palabra de esperanza, es más, yo le voy a explicar, cómo yo lo vi, amén, a ese Cristo glorificado, vamos a leer primero, Pedro 4, 13, amén, dice, sino gozaos, por cuanto soy partícipe, de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación, de su gloria, os goceis, con gran alegría, amén, qué bonito, amado, y Pablo dijo a Timoteo, que si sufrimos con Él, reinaremos, con Él, amén, ahora, vamos rápidamente, a un tema muy importante, que Adolfo, lo domina bastante, y es el versículo 10, vamos a hablar del día del Señor, vamos a leer, Apocalipsis 1, 10, parte A, Adolfo, para entonces después, hablar de la visión, de lo que Juan vio, el verso 10 dice, yo estaba, en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí, una gran voz, como de trompeta, guau, qué interesante, mira amado, el día del Señor, vamos a explicar esto, número uno, vamos a explicar, número uno, que Juan estaba, en el Espíritu, y la palabra Espíritu, aquí se pone en mayúscula, amén, cuando dice amén, está en la pantalla ahí, yo estaba, en el Espíritu, amén, cuando la Escritura utiliza, la letra mayúscula, en la palabra Espíritu, sin duda, se refiere, al Espíritu Santo de Dios, amén, pero en esta narración, se complementa también, con el Espíritu de Juan, mire que interesante, y se lo otorga Juan, en una poderosa unción, se lo otorga Juan, en una poderosa unción, para poder ver, al Hijo del Hombre, glorificado, o sea, ese Espíritu Santo, está preparando, amén, a Juan, para este éxtasis, para esta visión, amén, con el poder de qué, del Espíritu Santo, por eso usa la palabra, Espíritu, en mayúscula, amén, o sea, qué está queriendo decir, que Juan quedó, bajo el poder de qué, de Dios, por medio del Espíritu Santo, vamos a leer, amén, Apocalipsis 1, 10, pero vamos a usar, la tradición lenguaje actual, para que nos explique, un poquito mejor, amén, este versículo, Apocalipsis 1, 10, traducción lenguaje actual, dice, pero un domingo, quedé bajo el poder, del Espíritu Santo, entonces, escuché detrás de mí, una voz muy fuerte, que sonaba, como una trompeta, oiga, qué interesante, ese hombre, el día que domingo, vamos a aplicar esto ahora, amén, pero cayó bajo qué, Adolfo, bajo el poder, de Dios, el mismo poder, que cayó en el día, del Pentecostés, el mismo poder, que prometió, que Jesús, amén, y recibiréis poder, ay papá, cuando, andale, amaya, soja, cuando haya venido, andale, cuando haya venido, sobre vosotros, que el Espíritu Santo, ay papá, recibiréis poder, amén, quiere decir, que él está bajo el poder de Dios, en esa visión, amén, alabanzas a Cristo, ahora, oiga, qué interesante, Juan estaba experimentando, lo que experimentaban, los profetas, del Antiguo Testamento, especialmente, Daniel, y Ezequiel, Adolfo, visión, es un éxtasis, de los últimos tiempos, lo que se le conoce, como escatología, amén, cosa que él mismo, no puede explicar, además, Daniel, a veces tenía que sentarse, porque la visión, el éxtasis, era tan grande, amado, que se, se, se baleaba, se mareaba, perdía a veces su vista, vamos a leer, Daniel 8, versículo 2, y versículo 17, amén, que es la explicación, del ángel Graviel, amén, Daniel, capítulo 8, versículo 2, y versículo 17, durante la visión, me parecí, otra visión regular, ahí está, dice, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elan, vi pues en visión, estando junto al río Ulay, dice, el 17, amén, vino luego cerca, de donde yo estaba, y con su venida, me asombré, y me postré, sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión, es para el tiempo, del fin, amén, quiere decir que, Gabriel, le explica la visión, del tiempo, del fin, ahora, donde estaba Daniel, en esa visión, Daniel estaba en la tierra, en Susa, capital de que, de Mesopotamia, lo que es Irán ahora, amén, Daniel, vio en visión, amén, la derrota de que, de Babilonia, especialmente, el hijo, Belsasal, por medio de que, de un carnero, de dos cuernos, que viene siendo, los dos reinados, de Media, y Persa, vamos a leer, Daniel 8, 20, Amén, dice, en cuanto al carnero, que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes, de Media, y de Persia, amén, ya, ya Daniel, está empezando, a ver todo eso, amado, de los tiempos finales, ahora, yo quiero explicar esto bien, pero, en esta misma visión, ve otro reino, que viene siendo Grecia, los griegos, Adolfo, como un macho cabrillo, vamos a leer, versículo 21, Daniel 8, 21, dice, el macho cabrillo, es el rey de Grecia, y el cuerno grande, que tenía entre sus ojos, es el rey primero, amén, ahora, luego Daniel, ve, amén, la entrada del anticristo, oiga esto, y su nuevo orden mundial, cuando los reinos, de este siglo presente, ahora, que estamos viviendo, no pueden más gobernar, ni van a traer más paz, amén, para continuar, alabanza a Cristo reinando, porque el colmo, el colmo, de los malvados, de los impíos, ha llegado, amado, hasta su fin, vamos a leer, Daniel 8, pero en este caso, del 23 al 25, si la podemos leer, la tradición lenguaje actual, amén, se lo vamos a agradecer, para explicar esto, un poquito mejor, y este es el tiempo, que estamos viviendo ahora, amado, yo quiero explicar, que este es el tiempo, que estamos viviendo ahora, que hay que guerra, hay rumores de guerra, hay muchas guerras, que se están formando, y no hay nadie, que pueda controlar esto, iglesia, no hay nadie, que pueda solucionar esto, o sea, Daniel está queriendo, decir, que estamos en este tiempo, del colmo, amén, que el mundo, está pidiendo una persona, amén, que pueda gobernar, que pueda resolver, que pueda traer seguridad, y pueda traer paz, vamos a leer, Daniel, del 23 al 25, capítulo 8, dice, cuando llegue a su fin, el poder de estos reinos, y ya nadie soporte su maldad, vendrá un rey egoísta, y orgulloso, ese rey será, se irá haciendo, más, y más poderoso, aunque no, por su propia fuerza, le irá bien, en todo lo que haga, pero causará, mucho destrozo, destruirá, gente poderosa, y también, el pueblo de Dios, será un rey, muy astuto, y engañará, a mucha gente, se creerá, el rey, más importante, y matará, a traición, a gente, que viva tranquila, se levantará, en armas, contra el príncipe, de príncipe, pero, le espera, una mala noticia, será, derrotado, amén, quiere decir, que este hombre, va a traicionar, especialmente, a Rusia, va a controlar a Rusia, a Rusia, que estamos viendo, anticristo, lo va a poner a pelear, contra Israel, alabanza a Cristo, vamos a leerlo, de la reina Valera, 1960, amén, dice, y al final, del reinado de esto, cuando los transgresores, lleguen al colmo, se levantará, un rey altivo, de rostro, y entendido, en enigma, y su poder, se fortalecerá, más no con fuerza propia, y causará, grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá, los fuertes, y al pueblo, de los santos, con su sagacidad, hará prosperar, el engaño, en su mano, y en su corazón, se engrandecerá, y sin aviso, destruirá a muchos, y se levantará, contra el príncipe, de los príncipes, pero será, quebrantado, aunque no, por mano, humana, amén, pues no con la mano, de Cristo, oigan, el fin de que, del mundo, cuando llegue que, la transgresión, de los hombres, a su que, a su cabo, a su colmo, a lo último, lo que estamos viendo, amado, esto ya ha llegado, a lo último, no hay respeto, este hombre, está tirando hasta los civiles, hasta las escuelas, hasta los hospitales, y nadie hace que, nada, el mundo, los transgresiones, está llegando al colmo, y va a aparecer, el anticristo, pero cuando aparezca, el anticristo, ya nosotros vamos a estar, ¿dónde? Allá arriba, con nuestro Cristo, alabanzas a Cristo, bendito sea el Señor, quiere decir que Daniel, está viendo esto, que está pasando ahora, que interesante, ese capítulo 8, amado, lo compartimos, con todos ustedes, quiere decir que Daniel, recibe esta explicación, del ángel de Graviel, vamos a leer Daniel, 8, 19, en Daniel, recibe la explicación, de Graviel, pero en Apocalipsis, vamos a recibir la explicación, de quien, de Jesús, Jesús nos está explicando, Apocalipsis, Daniel 8, 19, amén, dice, y dijo, es aquí, yo te enseñaré, lo que ha de venir, al fin de la ira, porque eso es, para el tiempo, del fin, del fin, que sí que Graviel le explicó, pero el tiempo del fin, aquí en Apocalipsis, ¿quién lo explica? Jesús, Cristo, la revelación, de Cristo, dada por Dios, y Jesús, se lo dio a su ángel, para que se lo diera, a su siervo Juan, amén, de las cosas, que van a venir, quiere decir que Daniel, lo explicó Graviel, pero en Apocalipsis, lo está explicando, el mismo Cristo, amén, ¿cuántos dicen amén? Amén, ahora, el día del Señor, Abolfo, así que yo te voy a dejar, ahorita un tiempito, amén, para que tú nos expliques bien esto, voy a repetir nuevamente, Apocalipsis 1, 10, especialmente la parte B, Abolfo, Apocalipsis 1, 10, vamos para allá, 1, 10, yo estaba en el espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí, una gran voz, como de trompeta, amén, vamos a leerlo, en esta traducción, que está en la pantalla, Abolfo, lenguaje actual, lenguaje actual, sí, y dice, pero un domingo, quedé bajo el poder, del espíritu santo, entonces, escuché detrás de mí, una voz muy fuerte, que sonaba, como una trompeta, amén, mire que bonito, tenemos que empezar, primeramente, cómo vamos a ubicar, las dos frases, amén, que se refiere, al día, o a un día especial, un día especial, a ese día, un día especial, a ese día, que fue en el Antiguo Testamento, el día de Jehová, en el Nuevo Testamento, el día del Señor, amén, pero vamos a ver, qué pasa en Apocalipsis, especialmente, en esta cita bíblica, Apocalipsis 1, 10, parte B, ahora, en el Antiguo Testamento, vamos a empezar, amados, desde el principio, porque es bueno empezar, cuando uno explica, desde su origen, amén, como empezamos, con el yo soy, desde su origen, desde el tiempo de Abraham, amén, cuando no existían, los hebreos, no, solamente era que, Abraham, cuando salió de los Carteos, Mesopotamia, ahora, en el Antiguo Testamento, se le conoce, a este día, amén, como el día de Jehová, o algunas versiones, el día grande, especialmente, hablando sobre, el día de la angustia, de Jacob, especialmente, la segunda, mitad de la tribulación, que es la gran tribulación, el día grande de Jehová, amén, se le conoce, como el día de Jehová, la segunda parte, amén, la gran tribulación, el día grande de Jehová, ya cerca, amén, de su segunda venida, ahora, mire que interesante, ok, y se menciona, primeramente, por Amos, el profeta, Amos, como el día, día de castigo, y en el Nuevo Testamento, se le conoce, como el día del Señor, ahora, vamos a dar un ejemplo, del Antiguo Testamento, y luego, un ejemplo, del Nuevo Testamento, y vuelvo a repetir, en el Nuevo Testamento, se le conoce, como el día, del Señor, en el Antiguo Testamento, el día, de Jehová, amén, o el día grande de Jehová, explicando la segunda, parte, que es la gran tribulación, amén, de la segunda mitad, de la semana 70, bien, ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos entonces, Amos, 5, 18, Amos, 18, vamos allá, Amén, dice, la lesión, traduce el lenguaje normal, hay de los que desean, el día de Jehová, para que queréis, este día de Jehová, será de tiniebla, y no de luz, quiere decir, que el que lo pone primeramente, amén, como de tiniebla, amén, como el día espantoso, es Amos, alabanzas a Cristo, ahora vamos a leer, Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, Joel 2, 1, 2, toca trompeta en Sion, y da tal alma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se tiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él, lo habrá en años de muchas generaciones, amén, quiere decir que va a ser un momento de tiniebla, de oscuridad y de espanto, amén, lo habla el día de Jehová, el antiguo testamento, ahora en el nuevo testamento, el día del Señor, y vamos a Pablo, 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículos 2 y 3, amén, la revelación que recibe Pablo, sobre el día del Señor, amén, alabanza a Cristo, que empieza, vuelvo a explicar, que empieza, no es la segunda venida de Cristo, en el antiguo testamento, lo pone como, como el día de Jehová, la segunda venida de Cristo, amén, pero en este caso, Pablo lo pone desde el principio, con el arrebatamiento, y queda a entender Pablo, con la visión que recibe, porque la visión que recibe Pablo, es de que, del rastro, del arrebatamiento, amén, Juan recibe entonces, la visión de que, de tribulación, y gran tribulación, que está unida con esto mismo, que dice Amor, amén, el día de Jehová, ahora, que dice Pablo, que no es un día de 24 horas, sino un día que empieza, con un suceso primero, que es el arrebatamiento, es el inicio, del día del Señor, vamos a leer, Primera de San Vicente, capítulo 5, versículos 2 y 3, amén, dice, porque vosotros sabéis, perfectamente, que el día del Señor, vendrá, así como ladrón, en la noche, que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá, sobre ellos, detunción repentina, como los dolores, a la mujer encinta, y no escaparán, amén, como lo presenta, de Pablo Adolfo, amén, como que, como el día de que, del Señor, que vendrá como ladrón, en la noche, y de donde saca Pablo esto, de Jesús, cuando Mateo, cuando Jesús está hablando de Mateo, la profecía de Mateo, que es la misma que habla Lucas 21, y Marcos 13, amén, el monte de Olival, alabanzas a Cristo, frente al templo, amén, que profetiza también, sobre la destrucción del templo, alabanzas a Cristo, que no quedará piedra contra piedra, habla de que, del día de él, y dice que, que va a venir como que, como ladrón en la noche, cuando habla del ladrón en la noche, está hablando de que, del arrebatamiento, amén, que no se sabe cuándo es, acuérdense que, que cuando venga la segunda venida de Cristo, se sabe cuándo es, ¿por qué? porque han pasado que, ya los siete años, y tiene una fecha, pero el día del arrebatamiento, no tiene fecha, quiere decir que Pablo pone, el día del Señor, primeramente con qué, con el rasgo, con el arrebatamiento, y después habla sobre, un decreto de paz y seguridad, dan de entender, que no puede venir el anticristo, si no viene primero que, el que, el arrebatamiento, segundo, un pacto, el anticristo, no se puede presentar, si no hay un pacto, amén, de paz y seguridad, y luego entonces, las otras cosas que sucederán, como la manifestación, del anticristo, vamos a leer también, según de Pedro, tres días, que es lo mismo, amén, dice, pero el Señor, el día del Señor, vendrá como ladrón, en la noche, en el cual los cielos, pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo, serán desechos, y la tierra, y las obras que en ellas hay, serán quemados, amén, que dice Pedro, lo mismo, pero el día del Señor, amén, como se le conoce, en el Nuevo Testamento, vendrá como ladrón, en la noche, dan de entender Pedro, que primero que viene, que el arrebatamiento, amén, y el Antiguo Testamento, lo pone como el día de Jehová, amén, pero especialmente, que viene que tribulación, gran tribulación, y su segunda venida, amén, alguna pregunta, sobre esto, amado, para entonces, entrar de lleno, que es este versículo, del día del Señor, o este evento, que pasó, amén, este Juan, especialmente, en este versículo, si hay alguna pregunta, levante la manita ahí, toque, toque, amén, ahí la pantalla, la manita, y haga su pregunta, bien, amado, si no hay preguntas, vamos a hacerla, ahora, ahora, en este evento, específico, que relata la Biblia, en Apocalipsis, es una excepción, amén, porque es de carácter personal, lo que está explicándome, Adolfo, es una revelación personal, primeramente a Juan, que estaba en el espíritu, en el día del Señor, por lo tanto, este Biblia, que narra Juan, se le conoce también, como, el primer día, de la semana, amén, vamos a leerlo, en esta traducción, lenguaje actual, que viene siendo domingo, amén, 1.10, dice, lenguaje actual, dice, pero un domingo, quedé bajo el poder, del Espíritu Santo, entonces, escuché detrás de mí, una voz muy fuerte, que sonaba, como una trompeta, amén, quiere decir, que esto, no, no es tan siquiera, el día de Jehová, en el antiguo testamento, Adolfo, ni al día del Señor, del arrebatamiento, porque estamos en el capítulo 1, no puede ser el arrebatamiento, porque estamos en el capítulo 1, amén, que hay un orden cronológico, de evento, o sea, esto es lo que estaba explicando, Madolfo, esto es una experiencia, personal de Juan, en un día, ¿qué día? el domingo, ahora, y es reconocido, en la iglesia primitiva, amén, como el día, de la resurrección de Cristo, el otro domingo, amén, el 1, alábaro, también se le conoce, como el día, amén, del Señor, porque es el día de la separación, del primer día de la semana, dando a entender, que es la primicia, amén, ese día, de las cosas que uno le va al Señor, ¿cuál es el primer día de la semana? el domingo, el domingo, y uno separa, que es la primicia, amado, el primado, es para quien, para Dios, mire que bonito, el primer día de la semana, se lo vamos a entregar a quien, a Dios, y no le entregamos el domingo, yo le entrego el lunes, en mi oración, el domingo por la mañana, le entregó el martes, el día de la semana, mira el martes, mira el miércoles, mira el jueves, porque cada día trae su propio mal, dijo Jesús, mira el viernes, el viernes, ese creyente le dice, el social, mira el sábado, Dios, que podamos terminar la semana, con el reposo, que eres tú, no el día de reposo, el reposo que es Cristo, amén, y empecemos el domingo, con las primicias, ahora, recordemos también, oiga esto, recordemos también, hablando de días, amén, que en el tiempo de la ley mosaica, se le conocía también al sabá, que era el sábado, como el día del señor, amén, relacionado como el último día de la semana, y como el día de su venganza también, amén, como leímos los antiguos testamentos, ahora Apocalipsis 1 10, habla en esa versión del domingo, ahora vamos a leer Lucas 21, versículo 1, traducción lenguaje actual, amén, amén, dice, del mismo modo, cuando vean que sucede todo lo que yo les he dicho, sepan que el reino de Dios pronto comenzará, amén, ahora, para el tiempo de los apóstoles, especialmente Pablo, ya el domingo, había cobrado más auge, entre el pueblo gentil especialmente, amén, en el día del señor, y también se le conoce como el día de la cena del señor, cuando se hacía la cena, lo que se lo conoce aquí como la, pues la santa cena, alabanza a Cristo, yo lo pongo como la cena del señor, porque así que se vería, la Biblia no habla de santa cena, la Biblia habla de la cena del señor, porque era la que tomó Jesús antes de morir, con los discípulos, vamos a leer, Hechos 20, versículo 7, amén, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente, al día siguiente, y alargó el discurso, hasta la medianoche, amén, quiere decir, que ese domingo, amén, hacían que la cena del señor, también, amén, alabanza a Cristo, es un día especial, y no tan siquiera para esto, sino también, para recoger el domingo, amén, en ese culto especial, ofrendas y diezmos, para los pobres y las viudas, en Jerusalén, vamos a leer, el primer Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 3, un versículo que casi nadie conoce, amén, primer Corintios 16, del 1 al 3, las ofrendas para los santos, en Jerusalén, y esta ofrenda, amado, tenía también que ver con diezmos, alabanza a Cristo, vamos a leerlo, Adolfo, amén, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacé vosotros también, de la manera que ordené, en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ponga parte a algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces, ofrenda, sigue, sigue hasta el versículo 3, y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado, por carta, a estos enviaré, para que lleven, vuestro donativo, a Jerusalén, amén, qué bonito, cuando la silla de Adolfo, el domingo, el día de la semana, el domingo, o sea, era un día especial, no tan siquiera para darle las primicias a Dios, sino para tomar la cena del Señor, y también para dar ofrendas misioneras, alabanza a Cristo, especialmente, para los ancianos, en Jerusalén, yo quiero darle a entender, amado, que Pablo, cuando se convirtió, antes del primer viaje misionero, especialmente, los tres viajes, donde hizo en Antioquía, de Siria, donde era Luca, el Sirio, alabanza a Cristo, donde se reconoce como la iglesia hija, pero la iglesia madre en misiones, que era Antioquía, ahí salen los primeros tres viajes misioneros de Pablo, antes de empezar el primer viaje, Pablo y Bernabé, recogieron ofrendas, para llevarla a Jerusalén, y Pablo sigue haciendo esto, antes de los viajes misioneros, queda entender esto, que cuando tú vas a un viaje misionero, tú no vas a recibir, tú vas a dar, amén, vas recogiendo ofrendas, por todas las iglesias, amén, para dar en esos viajes misioneros, ¿cuántos dicen amén? Amén, lo que pasa es que las iglesias, ahora mismo no creen en los misioneros, amados, esto da pena, yo les voy a decir una cosa, la iglesia empezó en misiones, y tiene que empezar en misiones, donde no hay misión, no hay crecimiento, amén, el crecimiento empezó en la iglesia primitiva, por medio de quién, de Saulo, que tuvo esa visión, y empezó a qué, a abrir la iglesia, alabanzas a Cristo, especialmente aquí, las siete iglesias, de Asia Menor, que eran más de siete, alabanzas a Cristo, ahora, si hay alguna pregunta, yo creo que Adolfo, dé una aportación, sobre el domingo, amén, o el día del Señor, en la visión de Juan, Adolfo, amén, mire, hermano, que le bendiga a todos, a diferencia del día del Señor, el día de Jehová, es el domingo, si usted se dirige a Jerusalén, a Israel, y usted pregunta, ¿cuál es el día del Señor?, ningún judío, le va a decir, que son los juicios, que van a caer, ninguno, le van a decir, que es el sábado, ¿por qué?, porque el día sábado, representa el día de reposo, de Jehová, cuando Israel regresó, y fue libre, de la esclavitud de Egipto, a eso se le conoce a ellos, como el día del Señor, usted le pregunta a judío, nadie le va a decir, que son los juicios, que van a caer, ahora, cuando se conoce, el día de Jehová, entonces, el pueblo de Israel, va a pensar, de qué está hablando, porque era común, conocido en Israel, cuando se hablaba, el día del Señor, se hablaba, del día de resurrección de Cristo, entre la iglesia, se hablaba, acuérdense que Juan, cuando está en Patmos, para el 90 y algo, Juan está especificando, en el carácter personal, un domingo, él estaba en éxtasis, y recibió esa visión, ¿por qué nosotros, tenemos que concluir con esto?, porque simplemente, en el capítulo 4, dentro de Apocalipsis, se está hablando, cuando comienzan los eventos, después que la iglesia sale, y Juan está narrando, en orden cronológico, la historia, que va sucediendo, obviamente, en el capítulo 1, no comienzan los juicios, de hecho, yo le compartía con Iván, que Juan, no se conmueve, ni siente ese temor, por los juicios, que él estaba viendo, en el día del Señor, sino por el carácter, que había visto, en la deidad de Cristo, y habló más de 21, cualidades que vio, ojo como llama de fuego, y vio sus pies, y tantas cosas, dice, cayó como muerto, en el día del Señor, en domingo, Juan no está narrando, yo caí como muerto, porque vi los juicios, en el día del Señor, y vi los cielos, y la tierra, no, Juan está hablando, de un día domingo específico, porque, ahora bien, para los cristianos, el domingo, representa, lo que es, la liberación, para nosotros, nosotros celebramos, el domingo, como dije, de la resurrección, de Cristo, aunque la iglesia, tiene que celebrar, la resurrección de Cristo, todos los días, no el domingo específicamente, pero es algo conocido, porque resucitó, de los muertos, el día domingo, Juan se está refiriendo, al primer día, de la semana, no el día del Señor, donde caerán, los eventos, y los juicios, de la tribulación, porque todavía, no hemos entrado, ni al capítulo 2, ni al 3, en el 4, comienzan los eventos, entonces, Cristo, Juan está viendo, lo que son a Cristo, ropas judiciales, y está viendo, las cualidades de Cristo, y está viendo, él como el Señor, el Alfa y la Omega, y está estableciendo, para darle el orden, del mensaje a Juan, a las siete iglesias, y lo está preparando, porque Juan está reconociendo, el carácter espiritual, de Cristo, en esa deidad, no lo había visto, en esa plenitud, y por eso, Juan cayó, como muerto, no porque vio los juicios, amén, muy bien, tremendo, el día de nosotros, ese mismo, el día de la resurrección, porque la tumba está vacía, esa es nuestra fe, amén, que él resucitó, bien amado, entonces, lo dejamos ahí, entonces, vamos a entrar, entonces, el segundo tópico, una voz como de trompeta, así que, si hay alguna pregunta, amado, vamos a dejarlo ahí, al avanzar a Cristo, en Apocalipsis 1.10, parte B, así que, si hay alguna pregunta, amado, algún saludito, o alguien que quiera compartir, también, este versículo 10, quiere traer su aportación, dé la manita ahí, amado, y hable, amén, para nosotros gozarnos también, bendito sea Cristo, al avanza al Cordero, al avanza al Cordero, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, amén, y es Yamilka, pero, aquí, hermano, sin delito, por ahí, quiere hacer una pregunta, una aportación, Yamilka, los hermanos que están en línea, algunos, tengan alguna duda, un gran grupo, tenemos un grupo, verdad, que están conectados, pero no, nadie tiene pregunta, verdad, si tiene alguna petición, también, la puede escribir en el chat, o si la pregunta, verdad, no la puede hacer públicamente, porque está, pues, haciendo algo, pues, la puede escribir en el chat, y ahí la leemos, amén, vamos a dar un minutito, perdón, al Señor, al avanza a Cristo, verdad, es importante, no, verdad, uno no puede llevarse, alguna duda, eh, para la casa, siempre es importante, verdad, este, si, si uno no entiende algo, pues, uno se detiene, verdad, explicar, para así ser responsable, de, verdad, de llevarle el mensaje correctamente, amén, 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 gloria al Señor, pregunta, amén, no sé si la hermana Sindely, quiera decir una aportación, verdad, conectada, amén, gloria al Señor, Candela, si está por ahí, Candela, creo que pasa con Candela, está escondido por ahí, no está, yo les bendiga, bueno, solamente, quería, verdad, recapitular, lo que hemos hablado, y para mí, verdad, no había estudiado, verdad, la diferencia entre el sabat, y para nosotros la iglesia, verdad, que con la muerte de Jesucristo, pues, cambiaron las cosas, verdad, se movió entonces del último día de la semana al primero, y eso, verdad, no, no sé, yo no lo sabía, honestamente, no, nunca había estudiado eso, y verdad, que es interesante que ahora uno sabe eso, cuando alguien venga a preguntar, no, pero que el día del Señor es el sábado, usted sabe que siempre hay gente que contiende con eso, pues, ya uno sabe, verdad, que se murió por la resurrección de Cristo domingo, interesante eso, verdad, amén, bien, amados, si no, Candela no está por ahí, Adolfo, no, Candela se retira, ay, Candela, Candela nos metió en esta Candela, y ahora se fue, ay, no, yo estoy aquí, señor, los de Josué y esta Candela, bueno, no estamos solos, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Josué, y el Padre de Dios, y la Candela de Dios, Josué tiene la Candela atrás, tiene atrás la Candela, qué bueno, gozamos, bien, y a Mika, despídenos, para irnos tempranito, ya que hermanitos no quieren hablar, una petición o algo, amado, amos, claro, amén, y damos gracias al Señor, le evangelio el gozo, le evangelio el gozo, amén, amén, un saludito por ahí, de los hermanitos ahí, del Tabernáculo de Puerto Rico, den un saludo ahí, amado, de un, si no quieres, un caretazo, de una voz de trompeta ahí, que sea algo, diga algo, y Josué tiene la mano levantada, amén, 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 sí, no, este, eh, Dios bendiga la iglesia, si no lo había visto, sí, amén, no, que sí, que nos gozamos, nos estamos gozando, y aprendiendo cada día más, de lo que el Señor, palabra, y aprovechar para mandar un saludo, hasta Texas, un hermano que se ha estado conectando, todas las clases, nos ha estado siguiendo, qué bueno, amén, Marlon, que está conectado ahí, qué bueno, amén, sí, siempre se conecta, y también quiere conocer más a profundidad, la palabra del Señor, y está haciendo de bendición, Candela nos metió aquí, pero hay un grupo que está aprendiendo, ¿verdad? Sí, amén, que bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, también nuestra hermana Marilyn, tiene la mano levantada, amén, amén, pastora, qué bueno, ya la extrañamos por Colombo, la extrañamos, qué pasa con, en San Nueva York, ya no está en Nueva York, ¿verdad? No, está en, en, Medilán, hermana Marilyn, amén, Dios bendiga, hermana Marilyn, dale unos minutitos, gloria al Señor, gloria a Jesús, tiene la mano levantada, parece que no, no está escuchando, el audio, el audio, sí, puede ser que, hay que demutearle, demutele a ver si, porque puede ser que ella esté hablando, yo le puedo enviar un request, para, pero no la puedo quitar del mute, ahí está, hermano, hermana Marilyn, hermana Marilyn, ¿ya? para Marilyn, Alcádez, se fueron, se escuchan ya, están sin mute, ¿verdad? no lo puso de nuevo, no lo puso de nuevo, sí, gloria a Jesús, amén, a quien escribió, un número de teléfono, saludos hermanos, que Dios les siga bendiciendo, pido oración por salud para mi hijo, amén, estaremos orando, ¿verdad? por el hijo de nuestra hermana, o hermano que está escribiendo en el chat, amén, si alguien más tiene una petición, la puede escribir, siéntrase verdad, confió, vamos hasta orando, ¿verdad? y aquí está el que conoce, cada una de nuestras peticiones, y el que contesta, amén, aleluya, gloria a Dios, y la hermana Marilyn, ya salió de tener la mano levantada, no sé si pudo lograr conectarse, para hablar, pero, no, no, este, bueno, pues podemos continuar, a despedirnos, amén, tenemos un hermano, con la hermana levantada, se llama Gabriel Ramos, ah, ese es Gaby, oh, no se bendiga, Gaby, Gaby, yo te bendiga, que bueno, amén, 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 un gran guapo, sí, saludos a la familia, a todos allá, amén, amén, quisiera saludarlos, a todos ustedes, a la persona allá, en, del tabernáculo, un hermano mayor, para mí, amén, a la persona, a Yamilka, y a todos, verdad, los hermanitos, les damos un saludo, desde acá de Puerto Rico, así que, una petición, este, verdad, salud para mi familia, este, y, qué bueno, verdad, estar aquí con ustedes, y seguir aprendiendo, aprendiendo mucho, en estas clases, así que le damos gloria a Dios, por esto, amén, es bueno, Gaby, amén, Dios te bendiga mucho, verdad, saludos, a todos, dice que tiene un celular nuevo, aparentemente, ella tiene inconveniente con las redes, tiene un celular nuevo, ella parece que no tiene el sistema, yo que puso, ella puso algo, dice, no me deja entrar, yo lo puedo escuchar, es un celular nuevo, sí, parece que, ajá, ok, yo la voy a estar llamando, para así explicarle, sí, hermana Maril, sí, amén, para ayudarle, amén, verdad, y agradecemos a cada uno de los hermanos, que están ahí conectados, de la iglesia, y al templo evangelístico, en Carolina, a los hermanos, que se conectan, de Nueva York, también a los hermanos, que están conectados, desde la iglesia, el tabernáculo, hermanos, que siempre están ahí presentes, para cooperar, aquí, con nosotros, nuestro hermano, Josué, nuestro hermano Adolfo, y cada uno de los hermanos, también a nuestra hermana, Fíndelí, que siempre, verdad, está ahí, al pendiente, de cada clase, y a nuestro padre, hermano Iván Figueroa, damos gracias al Señor, por este momento, verdad, y agradeciendo siempre al Señor, entre Él, es la gloria, la honra, el imperio, todo, aleluya, y damos gracias, por aquí están reunidos, porque siempre hay un remanente, hermano, no se sienta mal, que empiezan 50, siempre hay un remanente, donde quiera, aleluya, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, amén, aleluya, ustedes saben, que yo estoy batallando aquí, con la tribulación, y la gran tribulación, pero ahí damos gracias al Señor, que nos tiene de pie, aleluya, vamos a llegar al milenio, hermano, se lo aseguro, aleluya, yo sé que sí, y yo llegué, sierva, bueno, vamos a orar, vamos a orar, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te amo, te bendecimos, Dios, te bendecimos, gloria a Dios, para nosotros, tu iglesia, Señor, que nos ha brindado, gloria a Dios, Señor, de una manera especial, de una manera especial, Dios, amado, gracias, gracias, papá, y reunido, Dios mío, bendice Dios, de este pueblo, que remanente, que cuando, de las peticiones, Dios dijo, de la familia, Dios, aleluya, en tu siervo, Dios, de una manera especial, de ramas a Dios, de la llaga de Cristo, que sigas allá, Dios, de esta familia, en tu siervo, en tu siervo, de la llaga de Dios, Dios, aleluya, de la llaga de Dios, que tú, te bendecimos, a Dios, a Dios, y a mí, a Dios, te guisar, de ti, señores, amados, gracias, Dios, gloria a la tuya, Dios, danos la revelación en cada uno de nosotros Dios mío, Señor Dios mío, Padre en el nombre de Dios y a los cuerpos, Señor amado por el poder alba la sal alba la sal alba la sal a tu pueblo a tu cielo a tu cielo a Dios mío, cada uno a vencer que tú eres el soberano que tú eres el soberano a tu pueblo 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 alba la sal alba la sal alba la sal alba la gloria y toda la honra que te darás Señor Señor amado confiamos que tú has de igualdad pronto nos vamos Señor ganaramos que tú nos presentamos por el poder de tu palabra cuídanos Dios mío mientras eso llega a seguir haciendo Señor para tu gloria para tu gloria hermanos Dios que están aquí reunidos bendimos Dios ven que no hemos trabajado en bar Señor añade añade Dios añade en esta clase Dios que aprendamos más de ti aleluya hombre que es sobre todo Dios gracias gracias Dios amén 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 Dios le bendiga Dios le guarde acuérdese siempre que de Jesús es el poder es el poder amén Dios bendiga a todos amén 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 vamos a regañar a Candela que no está por ahí Adolfo haz una llamadita haz una llamadita mañana ve bien bendiga la historia que nos saludó en el chat amén 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 Dios bendiga mis nietos a Pucho que pasa al hermano Gaby también bien amado Dios les bendiga amén